Aquí estoy con un tutorial donde tengo un diagrama básico de sonidos en Spectrum o los instrumentos que se ven visualmente en un Spectrum. Aquí lo tengo dividido por colores, que sean los instrumentos por colores, dependiendo qué instrumento es el que entra en el Spectrum. Este diagrama lo hice con la intención de demostrarles visualmente más o menos en qué frecuencias o áreas con números estaría cada instrumento dividido en un Spectrum. Entonces, es más o menos algo básico, por eso lo puse básico. Entonces, aquí si ustedes notan en esta parte que está acá, que dice de 20 a 40, más o menos por ahí a 45, es una parte que es muy grave, donde suenan sonidos graves, que hay que limpiarla uno, uno la procesa y la limpia. Entonces, aquí los sonidos no estarían sonando mucho. Sonarían, pero son sonidos muy sucios y verdaderamente hay que limpiarlos, porque son sonidos no deseados, que eso lo he enseñado mucho en mis tutoriales, de cómo limpiar esos sonidos no deseados, que a veces capta el oído y a veces no. Entonces, esos se depuran, se pulen, se quitan. Entonces, si ustedes notan, desde más o menos desde el 48 al 90, pongámosle 98, habría unos instrumentos que sonarían en esta frecuencia, aquí en esta frecuencia, otros sonarían en esta y en esta. Los primeros que sonarían en esta frecuencia, me imagino que ustedes ya los conocerían, que serían más o menos estos, están acá, que sería un bombo, que son graves, un redoblante y los tontones. Entre los tontones entran todos los tontones, los que son tontones altos, medios, tontones bajos y tontón de piso. Esta sería más o menos la frecuencia, de 48 a 98, más o menos un cálculo, algo básico. Esto es un cálculo que yo hago visual. Después aquí entraría, en este lado verde, entraría otros, que también serían graves. Unos graves un poquito, llegando ya casi a los medios. Entonces estos graves serían, como por decir, el bajo. Que eso incluye varios instrumentos, como decir, este sería el bajo eléctrico, o bajo acústico, o bajos sintetizados, o bajos de piano. Todo tipo de bajos. Estarían en esta frecuencia, que sería más o menos 99, del 99, por ahí al 200, pongámosle 250 kHz, en esta área. Que serían graves también. Estos son graves y estos también. Pues estos tiran más llegando al medio. Después llegaría acá, otros instrumentos, que estarían en esta zona, que sería... Digámosle 250 kHz, hasta casi 2.000... No sé, 2.400 kHz, en esta área. Que serían ya los... Lo que llaman medios. Medios graves o agudos. Entonces serían estos. Serían las guitarras. Que eso incluye guitarras acústicas, guitarras eléctricas... Y todo tipo de guitarras, acústicas y eléctricas. Y entrarían también los pianos en esta área, también, pianos. Algo de los sintetizadores, pero no mucho, entraría por esta área. Estos son más o menos las frecuencias, los números de las frecuencias. Después de esto, entraría en este, que es el rosado, o el morado... Aquí entraría que son como más semiagudos. Por ejemplo, estos son graves en la mitad. Graves y agudos al mismo tiempo, lo que llaman medios. Es decir, están jugando los dos. Graves y agudos. Y aquí que serían un poco más semigraves, o semiagudos, digamosle... Así entrarían estos, más o menos, que serían las vocales. Entre esos instrumentos, porque la voz es un instrumento... Entrarían los coros... Las voces de fondo... Los semicoros, que estén en el fondo... Entraría la voz principal... La voz secundaria... Y todo tipo de voces. Voces de... Digamos, gritos... Todo estaría en esta zona, que sería más o menos... De los 2.000 kHz... 2.500, 2.400... Ya pasando a los 5.000... Casi llegando a... A unos... 11.000 kHz, por lo menos. O algo así. O 10.000... 10.000 kHz... Medio, algo así. Es el cálculo, más o menos... En esta zona sería. Es decir, cuando suenan las voces... Ellas van a estar, más o menos, en esta área. Van a comer de pronto un poco acá... Pero van a estar siempre en esta zona, más o menos. No siempre, pero... Es un cálculo, algo básico. Y después de esto... Entrarían ya los sonidos que son más... Totalmente... O los instrumentos que son totalmente ya agudos. Que serían estos. Serían los charles, platillos... Y entre esos instrumentos entraría también... Los campaneros... Que no los puse ahí, pero... Representan, es una representación. Campaneros... Campanas... Todo instrumento que sea agudo... Bueno... Los charles... Los platillos... Que son los más representativos... Los campaneros... Los splash... Y todo tipo de sonidos que sean más bien agudos... Entrarían en este grupo. Cada grupo lo pongo en diferente color... Para diferenciarlos. Si ustedes notan ahí... Es algo muy simple... Entonces, por lo regular... Siempre van a estar... Por esta área... El bombo... El redoblante... Y los tontones... Por esta área más o menos van a sonar. Porque uno ya cuando lo limpia... Más o menos va a quedar en esta área... Ya de... Pulidos. Y este... Va a estar más o menos en esta área... Pero de pronto va a quedar más pulido... Va a quedar un poco más pequeño... Las guitarras también... Cuando se limpian... Pero siempre van a coger como esta área... Las guitarras... Y siempre van a coger esta área... También las voces... Acumulan este espacio... Aunque ya se pueden ir más para acá... Pero siempre van a estar acá... Quiere decir... Esta parte va a representar... Donde más golpea... El golpe más... Duro... Del instrumento... Quiere decir... En esta área va a estar más... Pegado más... Más centrado... El golpe... En esta área va a estar más centrado el bajo... Y en esta área van a estar más centrados... Como decir... En esta voz así... Más centrado las guitarras... Las voces van a estar más centradas en esta área... Quiere decir... Más o menos de esta área a esta área... Van a estar las voces... Pues la parte más central... La parte donde... Donde el golpe da... Donde está el golpe más principal... Digámosle así... Los platillos y los charles... Van a estar siempre... En esta área... Quiere decir... La área más... Golpeada... Donde pegan más... Digámosle el golpe que más escucha... O lo ve visualmente... Ese es el que va a estar más ahí... En esta área... Porque él se puede pasar un poco para acá... Cierto... Pero aquí es donde va a golpear... Quiere decir... Cuando el platillo golpea... Aquí va a llegar... Y va a bajar así... Entonces sube así... Y baja... Sube y baja... Porque los sonidos de por sí... Suben... Pues bajan... Suben y después mueren... Suben y después se desmayan para abajo... Eso es lo que hacen los sonidos... Lo mismo las guitarras... Suenan... Y bajan... Suenan hasta cierto punto... Se quedan hasta cierto punto... Y después vuelven y bajan... Entonces... Este es un diagrama básico... Que yo lo he hecho... Con la experiencia que he tenido... Es una aproximación... No es algo que digamos... Exacto... Quiere decir que los números que yo tengo aquí... Son unas aproximaciones... No es algo... Que es exactamente ahí... Ah no... Él dijo que estaba entre 48 a 98... Y tiene que estar ahí... No... Es una representación... Algo básico... Cercano... A lo que podían estar estos instrumentos... Y como dije... Incluye... Diferentes bajos... Diferentes tipos de guitarras... Voces de todo tipo... Y aquí... Campanas y todos esos sonidos... Que son más bien... Muy 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 agudos... Bueno... Yo no tengo más nada que decir... Más de este... Diagrama... Creo que es algo... Muy explícito... Muy sencillo de explicar... Y esto es lo que aparece en el Spectrum... Y yo tengo acá... Este Spectrum Dev... Que saqué una foto... De este diagrama... O la hice yo... Entonces represento esto... Bueno... Yo espero que... Hayan aprendido algo... Muy interesante... Y nos vemos en otro próximo tutorial... Entonces... Ok... Chao... Bien... También... No... Acrobó... Jun loro... Unas perhaps... Suímen... Seus aí... Um... Enero... Tan... Cuímen... So... icia...